Las elecciones pasadas, ¿no? El balotaje, digamos, mejor dicho, nos lleva a empezar a replantearnos seriamente los modelos de país que estamos discutiendo. Yo personalmente no hago cuestiones en Macri. Acá sabemos históricamente que el neoliberalismo en la Argentina fue un modelo de país que privatizó, que congeló salarios, que destruye la escuela pública. Por lo tanto, esto es una forma de pensar un país. Y en este momento, bueno, la gobernadora electa, Vidal, por supuesto fue votada, pero también tenemos que ponernos en alerta porque el modelo de país que busca el liberalismo en la Argentina, o lo repetiré, es la destrucción de la escuela pública. Por lo tanto, creo que esto es muy serio. De aquí se está jugando el futuro del modelo de país que estamos construyendo. Creo que hay muchas cosas que se van a perder. Por lo tanto, creo que los docentes tenemos que empezar a expresarnos y empezar a defender la escuela que queremos, que es la escuela pública. Ya lo vemos en Buenos Aires, con Macri, cómo desfinancia la escuela pública en la capital federal. Por lo tanto, ese modelo de escuela seguramente va a ser replicado acá en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué surgió de la charla de este encuentro de los docentes comprometidos con el modelo? Surge la posibilidad de acciones concretas. Bueno, de empezar primero, juntarnos los docentes, plantear esta discusión en la escuela con los padres. Recién había una compañera que hablaba de, por ejemplo, de las asignaciones universales que reciben las madres, de las cooperativas que hoy ayudan a muchas escuelas, de los fondos que reciben. Bueno, todo lo que sea subsidio, el liberalismo lo suprime. Por lo tanto, esto es muy sencillo. Creo que el subsidio al gas, creo que el subsidio a la luz, creo que el subsidio al transporte, en un proceso de este gobierno va a desaparecer. Por lo tanto, creo que es grave. Esto lo tenemos que empezar a discutir. Nosotros seguimos, por supuesto que la escuela pública tiene hoy, también está cuestionada por los padres, pero para adentro nosotros los docentes que defendemos la escuela pública sabemos también que hay que mejorar la escuela pública. Esta es una gran discusión que estamos teniendo los docentes. Pero una cosa es discutirla dentro de un gobierno que permite la discusión y no discutir la escuela pública con un gobierno que no va a permitir la discusión. Porque esta es una característica del liberalismo. El liberalismo es autoritario, no te permite discutir. Por lo tanto, bueno, estas son grandes diferencias que hay que empezar a tener en cuenta. ¿Cómo y cuándo comienzan las clases abiertas que escuché? Calculo, hoy es sábado, la semana que viene ya comenzamos.